Al mirar esa morena se me alegó el corazón Ya me siento un poco inquieto yo le voy a hablar de amor Que mirada, que sonrisa, sus labios de tentación No pierdo las esperanzas de algún día morderlo yo Entre el cielo y las estrellas se pasa el rey del amor La mujer es lo más lindo que Diosito nos dejó Tu familia no me quiere, tus hermanos sepa Dios Mientras tú por mí suspires yo te voy a dar mi amor No presumo de valiente ni pistola cargo yo De esa bolita de buitre soy el padre, sí señor No les doy despedida porque sé que volveré Mientras Dios me preste vida de esta tierra gozaré Mientras Dios me preste vida de esta tierra gozaré Gracias por ver el video.